¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy, y tan de repente Y te has sentido toda mi vida con tu querer No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Everybody put your hands up Y te has sentido toda mi vida 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El baño está abierto Todos los baños están abiertos ¡Suscríbete!